Si el miércoles de madrugada el hermano de Ignacio Palomanes entraba en el castillo de la polémica, ese mismo día ya por la noche, agentes de la policía local de Maceda bloqueaban con cadenas la puerta de entrada a la fortaleza. Esta medida llevó a Palomanes a denunciar al alcalde alegando que este último ha incurrido en delitos de detención ilegal y desobediencia a la autoridad, algo que Oviedo niega. En el interior del edificio continúa la madre del concesionario, Celsa Rodríguez, desde el 12 de octubre. El 17 de ese mes se le cortó el agua y desde el 13 de noviembre no tiene electricidad. Ahora la acompaña otro de sus hijos. El alcalde, por su parte, anunció que la próxima semana se emitirá la orden judicial de desalojo, con lo que ambos tendrán que abandonar el castillo. De lo que no cabe duda es que la polémica está servida.